muy buenas gente y sed bienvenidos a nimby rails y aquí estamos de nuevo donde lo dejamos en el día anterior que ya visteis que hicimos pues la línea c1 y c2 en de cercanías de bilbao que están aquí verdad que es hasta santurchi y hasta muskies y nos queda hacer la c3 de cercanías y ya con ello podemos empezar a enlazar con el resto de españa vale y ya empezamos a crear líneas de largo recorrido también habéis pedido que haga líneas de cercanías de varias ciudades españolas las iremos haciendo no os preocupéis vale o sea que no por eso no os preocupéis que las iremos haciendo yo intentaré coger vale el lo que haya en internet sobre las líneas de esas ciudades ya sabéis que esto pues es un poco complicadete vale y no se puedan poder poner todas las estaciones como quisiera porque hay barrios que no que no conoceré no conozco algunos de aquí pues imaginaros en madrid en barcelona o en la coruña por ejemplo pero bueno intentaré que sea lo más reales posibles bien dicho esto pues vamos a sacar por aquí la línea vale que es la línea a la que se marchan ya para la línea c3 de cercanías y también la que se marcha pues para el resto de españa pues nada vamos a ello vamos a coger tracks vamos a coger esto por aquí a ver si me deja vale aquí sí que me deja así que vamos a intentar que no sea un desvío brutal así por ejemplo por qué no verdad y nada pues a tirar aquí más en vía ferroviérrea vamos a ver pero esto que empiece a meterse túnel sí porque más buenas realmente estaría un poco después de zabalboro más o menos donde empieza zabalboro pero claro aquí no me puedo meter porque esto está bloqueador así que quizás le vamos a hacer que se entre antes el túnel así que yo creo que lo paramos aquí viaducto no túnel así que excavamos como si no hubiera mañana por aquí mismo y ya tomamos bien la siguiente parada cuál va a ser pues mirivilla que está por esta zona si no recuerdo mal mirivilla y la peña creo que están soterradas y después en teoría debería de estar hoy argan pero como no sé muy bien dónde está hoy argan luego la siguiente sería en basauri que tiene varias así que pondremos basauri directamente y como digo no sé dónde muy bien dónde está hoy argan que me perdonen la gente del barrio de hoy argan si alguno lo ve pero tela para encontrar cosas en fin pues vamos a ir colocando pues mirivilla pues por ejemplo aquí no yo creo que igual aquí y todo pues venga vamos a colocar estas dao de mirivilla aquí mismo create new station vale igual las aterradas son diferentes hemos dicho cuánto hemos dicho que son las estaciones de cuánto mide esta 140 metros vale ahora sí que sí lo ponemos pues mira aquí mismo que para esta sitio 4 140 metros ahí está bueno 141 bueno un metito más bien tenemos que hacer la siguiente la siguiente sería de la peña que está por aquí por este lado así que la pondremos pues por ejemplo aquí mismo porque no 140 metros vamos a intentar que ser cierto ahí está ahí está ahora sí que sí aquí está la ría de nervión vale esta es la autopista los túneles de mal más sin efectivamente los túneles mal más sin la p 68 la p 8 perfecto bien el tren ferroviario o el tren sale más o menos por aquí por la zona de túnel el mal más sin los desvenido por aquí por este lado así que vamos a intentar más o menos pues que sea algo parecido lo metimos por aquí que de aquí la vuelta yo que sé para hacer algo no lo más parecido posible luego tiene esta envasado y que es esto de aquí y tiene varias estaciones lo que pasa poner aquí varias estaciones en invasauri pues va a ser un poco complicado vale así que vamos a poner en estación arriba pues aquí mismo por ejemplo ya sé que no es lo suyo vale pero como os digo al final sobre todo con todo esto de las calles y demás y que no puedes mover las calles y todo eso pues al final es un poco vale pero bueno intentaremos hacer lo mejor posible como digo tiene varias la siguiente estación sería que no sé cómo meterlo quizás así y creo que esto venga para que yo que sé porque luego las siguientes estaciones a riego riaga vale que la ponemos mira aquí parece que hay un sitio verdad expreso para la estación pues aquí mismo porque no vamos a ponerlo a ver igual mejor por aquí para que sobre todo pues para que no tengamos que estar poniendo así muy bien luego ya que de por aquí la vuelta que venga por aquí arriba por ejemplo la siguiente sería ugao mira vayas está la nacional bueno no más bien nacional creo que no es creo que es una comarcal el autopista la p 68 viene por aquí y eso que la he cogido muchas veces lo que pasa nunca me acuerdo qué nombre tiene sé que en vizcaya es la ve y no sé cuántos en álabas creo que las 625 635 es igual que te lleva a orduña o sea que eso lo seguirá esta carretera básicamente tenemos por aquí a guau mira valles que realmente la vía viene por aquí más o menos esta sería la entrada al pueblo por aquí pasa un pequeño viaducto y creo que nos aparcará para que va a llevar pues lo ponemos por aquí vamos a intentar hacer lo mismo ya os digo al final esto es bastante complicado vale intentar que se parezca al 100% la línea vale la siguiente estación sería si no recuerdo mal después de hogar mira valla mira valles estaría vacío la pero que supongo que estará por aquí sin vacío las o seguramente por aquí pero vamos a parar ya directamente hacia arrancudiaga de acuerdo por aquí así que a ver que me perdón de la gente que sea de esa zona vale yo intento hacer lo mejor posible pero como veis es bastante complicado vale por aquí vale la siguiente sería a libide o arvide perdón pero no sé dónde está arvide sinceramente supongo que estará por aquí pero no tengo ni la más remota idea así que vamos a asaltarnos directamente nos vamos a ir a hara caldo que no para caldo así que por aquí luego tendremos que ir a yodio así que dónde le ponemos la estación pues hay igual aquí no lo que pasa esto es no sé lo que es si es una carretera lo tomará como una carretera yo creo que no es como si fuese un muro no un poco de potra no nos lo pondrá así que ponemos por aquí eche barri bueno claro a la caldo en la zona de eche barri aquí lo vamos a poner aquí para que no me pegue con esto entiendo bien la siguiente sería areta que está aquí pero nos lo vamos a comer porque está dentro de su radio de acción nos vamos a ir ya a yodio directamente tiene dos yodio y santa cruz de yodio así que como no quiero poner dos voy a poner aquí en medio y que se den con un canto de los dientes la gente de yodio a ver dónde se lo coloco esto también está complicado pues aquí mismo al final juego a ver vamos a ponérselo que pasa por encima de la carretera a ver cómo quiere aquella cosa a tomar por culo antes iba por ahí pues ahora vas por otro lado venga perfecto ya tenemos hecho esa parte sería yodio y santa cruz de yodio se lo pongo en medio y así que no se pere ni dios vale luego habría varias eeeh luya hondo esta de aquí lo que pasa aquí son cuatro pero bueno ya que está no ya que sale pues venga se lo vamos a colocar porque no tampoco vamos a ser cabrones a ver 140 metros como siempre duistruanden pequeñito sí pero así nos ahorramos pasta lo que no sé si se podrá luego modificar y todo ese rollo espero que sí pero bueno total para mercancías para cercanías pues verdad ahora tenemos que ir a murrio que también tiene varios así que claro lo que pasa es que esto tiene mucha carretera pues aquí mismo se lo vamos a colocar aquí mira que cruce todas estas carreteras a topa por saco a ver no le ha hecho gracia pues nada no le ha hecho gracia ha dicho que te comes el colegio venga pues lo ponemos por aquí no pasa nada chicos no pasa nada 140 metros ahí estamos muy bien y en de amurro de amurrio Iñarratu y después Orduña lo que pasa es que no sé dónde está Iñarratu no sé si es igual un barrio de Amurrio o un barrio de Orduña porque por aquí no aparece nada está Lezama pero no es el Lezama de por si no lo conocéis no es el Lezama donde entrena el Athletic vale así que no sé y aquí estaría en el puerto de Orduña nacimiento del mejor río del mundo la ría de Bilbao el Nervión que no es el Nervión de Sevilla vale pues aquí pues más obviamente pues luego ya iríamos al resto de España Miranda de Ebro enlazaríamos con Vitoria Ñoñosti etcétera etcétera venga pues yo que sé dónde lo colocamos a la estación aquí vamos a ponerle una buena estación vamos a ver dónde lo podemos colocar chicos pues aquí mismo mira por saco vamos a poner una estación de 350 metros vamos a ponerle si el juego quiere ahí está y le vamos a poner por supuesto más andenes no podría ser de otra forma esto lo ponemos aquí vale está un poco más esto no pasa nada no pasa nada lo ponemos aquí ya está vamos a pegar los andenes para que queden bien bonitos ahí muy bien y por aquí lo mismo ahí estamos 352 metros se ha pasado allí el compañero vale esto es para los trenes cercanías y los trenes en D largo recorrido media distancia etcétera etcétera mira salacho vale pues vamos a seguir tirando nuevas vías vamos a ver por dónde podemos ir metiendo esto las vías ferroviarias vamos por aquí porque aquí claro serían dos ¿verdad? tampoco mola ah mira esto es para poner un puente encima del río qué buena vamos a ver vamos a mover uy ¿por qué no? será un depósito de agua eso ¿no puedo pasar por encima? cago en la mar bueno esto entiendo que no lo pondrá como porque esto no es un paso a nivel esto es lo que quiera ser el río ¿no? entiendo que sea un río en fin es pilarines vamos a ver siguiente estación que está ahí arriba yo entiendo que estaría por aquí la Iñárra tú pero ni jodida idea en fin esto se supone que tiene que tener mucho mucha curvita ¿vale? porque es el puerto de Orduña pero sin más así por ejemplo vamos a simular un poquito unas cuantas curvitas ¿verdad? pues para que se sepa que se porta que no sé si realmente sí que por este lado sí que tiene que dar vueltas incluso suele venir por amurrio creo que hace una cosa así rarísima para bajar la pendiente por otro lado lo mismo hace cosas rarísimas obviamente es normal ¿no? al final no puede subir como si fueses con un coche pero bueno vamos a ir por aquí por ejemplo para bordear el río este ahora este pues así con la carretera nacional o comarcal o lo que sea eso venga por aquí vale ahora vamos a ver tenemos que sacar de aquí la vía ferroviaria vamos a ver podemos podemos hasta ahí vale esto pues a ver si pudiera y o pudiesese o lo de una forma o de otra pero no de las dos ¿eh? qué perro es el juego este que toca bollings vamos a ver si lo muevo esto un poquito para arriba y ahora cogemos y metemos una vía y la movemos para abajo así sí ¿no? a lo que sí así muy bien bueno pues un pequeño zigzagueo tal curvita para aquí curvita para otro lado y curvita también para allá venga pues seguimos tirando vía chicos vale esto tiene que ir por aquí esto por aquí también os digo intentar los que tengáis el juego que haya los menos pasos a niveles posibles porque entorpecen el tráfico ferroviario ¿vale? el juego penaliza la velocidad y demás aunque en teoría tendría preferencia un tren obviamente porque para eso están las barreras pero bueno cosas de la vida vamos a ir por aquí más o menos esto igual podríamos hacer un viaducto ¿por qué no? total vamos a tirar por aquí el viaducto por aquí y lo bajamos por aquí mismo ah bueno si lo bajamos tiene que ser este así muy bien perfecto así evitamos pues obviamente eso vale bueno la curvita esa no me ha hecho mucha gracia pero bueno a ver estamos ya en Luayondo todo hondo chicos todo bien todo correcto y ya que me alegro venga pues vamos a ir tirando vía ferroviaria ahí dándole amor y candela al invento este están parados los trenes quizás podríamos ponerlo para que nos vayan generando trillones y trillones o pérdidas no sé lo que será lo que tengamos posiblemente buen dinerito rico rico con fundamento bueno doble paso a nivel a ver no debería de haber mayor problema pero esto ya no me mola tanto y si lo dejamos así y así ya mola más bueno a ver no es que ganemos trillones como quien dice pero bueno yo creo que tampoco perdemos millones vale esto no queda más cojones que subirlo en viaducto vale así que viaducto según sale de la estas así muy bien y ahora ya a ground y aquí no pasa nada chicos habéis visto fácil y sencillo y para toda la familia gaudia vale esto no le ha hecho gracia así que eliminamos esto estiramos esto un poquito más ahora damos aquí un pequeño a 100 por ejemplo a 100 para que no baje mucho la velocidad así venga esto por aquí la verdad es que dentro de lo que cabe lo que es la velocidad media no vamos mal vale así que yo encantado de la vida vale vamos a cruzar esto por aquí ahora en teoría espérate igual mejor vamos a ver esto así bueno pues así no entiendo como puede esto estar encima bueno en fin bueno yo no no quiero saber nada venga aquí esto es lo mismo verdad pues para evitarnos toda esta mierda realmente iría por encima de la carretera nacional vale en Aracaldo creo que no pero a partir de aquí en Arrancudiaga y en Nougao en Nougao fijo que va por aquí este lado no este lado sí que iría por aquí si no recuerdo mal hace ya tiempo que no voy venga lo dejamos así bueno pues así se ha creado el juego esto así esto madre mía vaya curvaza esto sí que sí que sería más o menos por este lado vale aunque sí que va elevado porque el terraplén es más alto pero bueno ya que estamos pues mira esto vamos a ver vamos a intentar que siga esto viaducto no quiero comerme esta mierda y vamos a ir en paralelo a la carretera nacional bueno a la comarcal esta ya me entendéis por aquí por aquí por aquí vamos a entrar por aquí que se puede aquí hacemos un pequeño viadustro aquí no sé cómo iría la verdad así así y por aquí pues a pinrel vale vamos a ver ahí está chevarré así 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 claro igual mejor que entre por aquí ¿no? yo creo que sí venga vamos a meterlo en viaducto debemos pasar por encima de la ría tenemos aquí una liada de cojones pero bueno no pasa nada ah bueno espérate espérate podemos hacerlo vamos a intentar hacerlo un poquito más real por aquí que vaya por encima de la salida de la de la autopista por Malmasin y demás vale ahora hacemos que venga por aquí por aquí más o menos creo que va por esta zona creo no me hagan mucho caso porque yo hace mucho y si hacemos esto ah mira que bien vale esto lo vamos a mantener a a nivel así por ejemplo ¿por qué no? y lo vamos a ir metiendo en túnel a partir de aquí venga túnel key zup para dentro tunelito tunelito bueno no está mal a ver esto así y ahora esto miribilla así bueno 286 millones no está mal ¿no chicos? uy que le doy al al micro no está mal ¿no chicos? a ver un segundito que mi gatita quiere salir un segundito chicos pues no no quería salir quería que le diese unos poquitos mimitos a la pobre bueno pues vamos a construir los blueprint ahí está ya está la vía hecha ya no se puede hacer más perfecto bueno pues vamos a crear nueva línea así que le damos por aquí color por supuesto cercanías ¿no? rojo rojito lo que te quiero ahí estamos y añadimos estas dados vamos a ver indalecio prieto a ver no el timing calculator no aquí ah vale venimos por aquí por cierto ha habido una actualización como veis ya esto pues funciona un poco diferente lo muestra un pelín diferente ¿vale? así que vamos a ir viéndolo como va esta fuera como va yendo venga aquí 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 también por supuesto averigüe Manue por aquí y esta sería la parada vale pues vamos a decir que para aquí que de media vuelta en la estación y ahora pues para otro lado aquí obviamente ¿no? por el sinal pues menuda gracia claro luego todos los birbaínos que irían a Orduña luego a ver cómo vuelven andando en taxis pues igual me pegan ¿eh? y este un birbaíno cabreado en fin bueno pues esto es cercanías línea 3 cercanías línea 3 ahí estamos el código pues no sé qué código vale esta es C2 entonces C-2 y esta es C-3 C-3 vale el precio pues 4 euros que esto te manda a casa a Dios bien perfecto pues venga vamos a montar un tren ahí a tupe con la cupe por clase coño esto han cambiado a ver qué trenes tenemos esto qué modelo es el que de chino no me acuerdo no sé es un tren raro creo que es este ¿verdad? sí colorcito rojo cercanías vale sí es este vale perfecto London OND no London la UT 470 ahí está pues así mismo de momento compramos uno y bueno ya sabéis cómo va esto ¿no? pues vamos a ver sí 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 aquí empezará a las 6 ¿no? ¿era? sí las 6 las 6 las 6 las 6 las 7 y las 7 y cuando finaliza pues a las 12 a las 12 a las 12 a las 12 y a la 1 no a las 2 creo que era ahí y ahí y esto pues aquí 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 y aquí perfecto bueno pues ya tenemos hecho por aquí esta hora pues story in the pot vamos a ver dónde está el de pot aquí está el pot pick in the pot esto hacemos lo mismo no story in the pot vamos a ir poniendo así para taca tuki 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 pick in the pot muy bien esto pues lo mismo story in the pot pick in the pot story in the pot en el de pot pick esto tendría que ser a las 2 0 0 y lo mismo story in the pot pick the pot y lo mismo por aquí venga 2 0 0 debería de poner algo para que sea más rápido pero bueno story in the pot aquí muy bien perfecto bueno pues esto empieza a las 6 todas las 6 de la mañana la línea cercanías de 3 y que salga desde indalaisio prieto ruina line cercanías de 3 que salga desde ahora cuál es bueno este que salga todo desde indalaisio prieto pero no me acuerdo cuál es la que tienen ahí pero bueno 0 0 la línea number 3 indalaisio prieto hacemos lo mismo por aquí 0 0 línea c3 indalaisio prieto este lo mismo 6 0 0 línea c3 indalaisio prieto 0 7 muy bien c3 abando indalaisio prieto y esto por lo mismo 0 0 la 7 línea c3 ahí está muy bien pues ya tendría este tren y quizás podríamos clonarlo y demás yo creo que sí ¿no? si lo vamos a clonar ahora algo ah claro tengo que comprar ah vale por chasse y este en vez de salir indalaisio prieto va a salir desde orduña que a saber cómo se llama aquí orduña garecheta vale pues garecheta garecheta a garecheta a venga así que se haga cada uno desde un lado garecheta a garecheta a ahí chicos madre mía aquí está y aquí garecheta vale perfecto pues cerramos esto y empezamos a darle ahí está ahí ha salido el tren misteriosamente ha salido por ahí bien pues ya estamos bajando aquí pasta pero bueno aquí van los trenes chicos ahí se van a cruzar más o menos a mitad de recorrido poco más o menos ahí está y bueno pues ostras aquí ya hay mogollón de peña ¿no? ah vale es la gente que puede venir pero fijaros hay mogollón de gente ya bien 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 eso está bien eso está bien que les interese que les interese bueno pues ahí estamos chicos quizás luego hago una ampliación aquí en la o la veaga igual le pongo otro andén para las hacia la naja que antiguamente la línea de cercanías iba hasta la naja pero bueno en fin pues nada poquito a poquito estamos haciendo nuestras líneas fijaros ya cómo está la línea de cercanías del Gran Bilbao ya está montado aquí así que wey del Paraguay por cierto falta un tren ¿verdad? ah no es que están los dos seguidos míranlo bueno en fin pues nada supongo que se pillaran entre ellos vamos a meterle ahí amor del bueno si este ya ha empezado a dar la vuelta ah vale bueno más o menos estos sí que van bien a su a su pero estos han pillado los dos juntos han dicho te sigo en fin bueno así vamos a ganar poco dinero claro la putada es que no podemos a ver habría que buscar horarios ya sería meterse mucho en líos que seguramente igual lo hagamos en algún día pero es meterse en muchos líos poner que unos horarios un tren salga unas horas otros trenes en otras de la misma línea y tal y cual pero es mucho muchísimo lío bueno pues lo vamos a ir dejando por aquí chicos aquí ya tenemos como digo hasta Orduña hasta aquí aquí tenemos el cruce de Miranda de Ebro que también lo haremos para los trenes pues que vayan a le doy una hostia al micro hacia Barcelona hacia Vitoria Castellas Pomplona etcétera etcétera y luego pues el resto pues para Valladolid Madrid Salamanca etcétera etcétera